Allá va Robinson con la pelota, rompió línea, me gustó, la tiene ahora, huella, tiró, gol, gol, de Estados Unidos, Tinguea, una preciosa pelota vertical colocada entre líneas para que corra este velocista al vacío y encuentre de pierna derecha tras la salida fallida del golero Wayne Hansen de la selección de Gales, la apertura en el marcador a los 35 minutos de juego de este primer tiempo, Estados Unidos coloriza a Gales con el gol de Huea. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, una pelota metida en profundidad vertical, definió de una manera increíble, Huea para marcar el tanto de apertura, llegó el gol, gana Estados Unidos 1 a 0. La pelota la pone profunda, buscando al 9 ahora, ha recién ingresado Johnson, pone el cuerpo, picó, enganchó, dominó, rebotó, se va el balón por el costado, anticipa y corta bien la pelota a Gales, le pone de todo arriba a Estados Unidos para generar peligro. Ahí va con la pelota Brennan Johnson, Johnson con el balón dejando para Ramses y juega para Bale, penal, penal, penal para Gales. Enganchaba la pelota Gales, de las pocas que ha tocado este hombre de Cardiff en el balón y lo tocan abajo cuando giraba y va a tener la oportunidad. Gareth Bale quizás, seguramente, desde los 11 pasos a cometer el tiro penal, lo estarán mirando en el bar, hay penal cobrado por el árbitro Catarí, al Yacin. Ay, lo puede confirmar el bar, ¿no? Allí lo marca de atrás, entre las piernas, le saca la falta, lo lleva por delante y lo cobra inmediatamente el árbitro, veremos si hay chequeo. Electrodomésticos Eldon, calidad, servicio y respaldo, estamos en todo el país, muy cerca de ti, búscalos en grupoeldon.com.oy. Los jugadores le están poniendo sabor al partido como vos cuando le ponés Hellman's receta casera a tus comidas, cremosa como hecha en casa, Hellman's casera. Bueno, me parece que se está en la discusión, en el análisis a distancia por parte del bar, hay más en el bar que en la cancha, eso pasa normalmente. Está, hay más gente en el bar que en la cancha, va a patear la pelota Garit Bale, minuto número 35, lo vendo en 36, para que no golpee, 35-48, para ser totalmente honestos con el cronómetro. En 36 del segundo tiempo hay un déjà vu, lo hizo en ese minuto Estados Unidos y tiene la chance, Gales de empatar en el minuto 36. Te iba a decir eso justamente, prácticamente en el mismo minuto que hizo el gol de Estados Unidos en el primer tiempo. Toma carrera Garit Bale, por ahora, por ahora nada, desde el más allá el árbitro, las urnas de Garit Bale. Tomó carrera, pito el árbitro, puede venir, gol. Gol de Gales de Garit Bale. Le explotó el arco al golero Tarrar, le fundió la red, se la prendió fuego a pura potencia. Y el gol que le pone el empate a Gales en el minuto 36 de juego de este segundo tiempo, capaz que es mucho, ¿no? Pero ha empatado a Gales frente a Estados Unidos. Infalible, Garit Bale. Lo mató, le pegó de zurda, la cruzó. Marca el tanto del empate, merecido por lo que hizo en el segundo tiempo la selección de Galas. Las cosas, uno a uno.